¡Vale, Albert! ¡Ande! ¡Buen día! ¡Vale, va! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Vale, David! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga, Pau! ¡Campión! ¡Dani! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldú! ¡Esto es el concert de Matanat! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡A tener un salet! ¡Arim! ¡A la joder! ¡Toma la carrasca! ¡Ahí, ahí! ¡Oye, vas a correr! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Anim! ¡Arim! ¡Pero que no estás tú sí! ¡Eh! ¡Venga! 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 ¡Venga, parella! ¡Arim! 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 ¡Pero que fas! ¡Que fas aquí! ¡Que me en vaig ya! ¡Eso no se acaba mai! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Arim! ¡Saludos a Movistar Plus! ¡Eh! ¡Buf! ¡Han terminado Luis ahora! ¡No lo hay! ¡Venga! ¡Vamos a correr un rato! ¡Venga! ¡Venga va! ¡Venga, va! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale va, Ani! ¡Ali, Ani! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡¡Sí, sí! ¡Venga, sí, sí! ¡Venga! Venga, venga. ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¿Te dirías que estás corriendo? ¡Venga! ¡Adiós! ¡Venga, ánimo! ¡Ave, va! ¡Venga, ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón! ¡Venga! 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 ¡Venga, campeón! ¡Venga! 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 ¡Venga, campeón! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, recuperad! ¡Ahí, vande! ¡Qué pasa si no corres! ¡Venga, campeón! ¿Que no corres? ¿Vas a correr? ¡Es Octavio! ¡Venga! ¡Va, campeona! ¡Va, campeona! ¡Venga, normal, hombre! ¡Qué pesad que está haciendo! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Vengan! ¡Va, campeona! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Vá, vengan! ¡Venga, va! ¡Vengan, vá! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Ánimo! 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 Llega la campeona Llega la campeona Llega la campeona Llega la campeona ¡Uy la campeona! ¡Uy! ¡Pega! ¡Ariba! ¡Uy! ¡Suscríbete! Creo que es como correr, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Tengo el control ahí! ¡Una hora y cuarta! ¡Yo estoy niñado! ¡Yo estoy niñado!